Música Un domingo de... Yo llamé a mi amiga la puri Y también a mi amiga la nena Y quedamos a las diez en las lunas Un colgante nos quita las penas Música El minuto ya estamos en pelotas En las lunas no veas que calor Mira, chona, me dice la puri Hay un tío sin el bañador Boca abajo y su pulito blanco Fuerte máquina de perforar Que pasada es el ministro Soria Empeñado en petróleo encontrar Música Otra duda que no era muy alta Y pudimos la tres comprobar ¿Cómo se iba a... Tú no has visto a Jerónimo Saavedra ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué cosa más triste! Música Y llorando nos fuimos a tradunar Sin saber lo que vas a encontrar Y la nena que es muy cara dura Dice que hay una tía hasta manchar Pelos rojos y labios muy grandes Me recuerda a la ex concejal Y sabe, tú llevas en sus partes A Carmen de Mairena secuestra Son las cuatro de la tarde Y la puri quiere irse Pero ha visto en una luna A Miguel Ángel Ramírez Presidente de las armas O me bajan los abonos O le grito a toda España Que tienes una tiraña Y encima me descojono Otra luna que sorpresa Pero sí es Jaime Marrero Y también Manolo Gueira Y una suegra manda huevos Manolo le dice a Jaime Cinco horas de digestión Eso me ha dicho tu suegra Y el Marrero le contesta Más nunca, más nunca A la madre que la perió Le prometo en otra luna Que estaba Doña San Juan Y también su hija Marí Qué buenas Marí San Juan O le cremita a su padre Que se nos va a quemar Qué buenas hija Marí Qué bueno es mi marido Pero no le pienso hablar Ya llevamos siete horas Ni una foto hemos hecho Pero si en Nacho Vidal Por mi madre estaba fiesto Eso se empieza a animar Te la compramos sin verla Me hace falta un pasamano Por lo menos nuestro cuarto Pa' mi nueva escalera Vaya rica un chicharrero En las dunas que sorpresa Y lleva un chicharrero Y lleva un cartel colgado Agarrado a su chincheta Más palomas tenerife Engañando a mucha gente Métete un dedo en el culo Y soplanza que reviente Y soplanza que reviente Con aprecio yo te enseño Una foto en las canteras Pa' que lo de darte cuenta La playa La playa tiene arena Y las tuyas son de piedra Como yo te tengo encima Ponle piel a las canteras Y tú di que es playa Es que sólo un tapio Y a mi madre ¡MifSO! Canarias de primera, lo tuyo es rabia cochina. Ahora ya nos despedimos, que nos duele la tripita. Chicharrero, tú me pones, me pones muerta de risa. Aquí estuvo la segunda canción de la Kikrinieta. Y vaya, si tenía sorpresa las dudas, ¿eh? Y tanto con personajes y además con su detalle, dicen ellas, al descubierto. Buscan ya la despedida. Bueno, hasta aquí ha sido todo por nosotras. Vuelvo y repito que ha sido un enorme placer poder estar aquí. No tengo palabras para describirlo. Y para mí, y para mi murga, sé que es un orgullo pisar el pan que Santa Catalina. Muchas gracias y le dejamos con la despedida. Ahí estaba la directora, ahí estaba Cataisa Velázquez. Pues eso, emocionada y también ilusionada por haber estado en su segundo año en este primer carnaval en Las Palmas de Gran Canaria. Porque ya vienen desde la ciudad de Aruca. 12 y 20 de la noche, que Kikrinieta nos cantan su despedida. Vamos a escucharla. Ya nos vamos despediendo, pero siempre sonriendo. Ha sido un gran placer cantar todas aquí. Es que teníamos una chinita, que estaba bien grabadita, y con esfuerzo y ganas ya pudo salir. De bailar no ya llegó la hora, que feliz me siento ahora, pero da lo que con ganas se intentó. Para bailar no creo que llego, pero antes cantaremos, lo que llego con muchísima ilusión. Tengo una sonrisa, desde oreja a oreja, en ella el carnaval y la alegría se refleja. Llego yo en mis penas, salgo que me inquieta, sangre de mujer, ay, es que soy Kikrinieta. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Ya estamos en carnaval, así que ponte a bailar, no quiero ver a gente quieta. Ponte tu mejor risa, tú fué conmigo a cantar, junto a las Kikrinietas. Nuestro sueño fue subir y cantar encima de los escenarios, y logramos ser parte de la historia de este carnaval canario. Tengo una emoción, que ríe, que llora, y con la ilusión de ser mujer ahora. Esto ya va a terminar, así que ponte a animar, junto a las Kikrinietas. Ponte conmigo a bailar, lo que te voy a enseñar, espero que tú te diviertas. Esto ya va a terminar, así que ponte a animar, junto a las Kikrinietas. Ponte conmigo a bailar, lo que te voy a enseñar, espero que tú te diviertas. Y ya se marcha, Kikrinietas, y la cintura no debe nunca estarla quieta. Pa' la derecha, con sabrosura, y para izquierda muy despacito y con cestura. Manos arriba, y a moverlas, que todo es parte de la fuerza más fuerte que quiero verlas. Pa' que se enteren, los chicharreros, que el carnaval de los canarios son los primeros. Y ya se marcha, Kikrinietas, y la cintura no debe nunca estarla quieta. Pa' la derecha, con sabrosura, y para izquierda muy despacito y con cestura. Manos arriba, y a moverlas, que todo es parte de la fuerza más fuerte que quiero verlas. Pa' que se enteren, los chicharreros, que el carnaval de los canarios son los primeros. Y ya me mando, adiós amigo, Kikrinietas, y la cintura no debe nunca estarla quieta. Siempre contigo. Minuto y veinte segundos que le han sobrado a la tealuca. ¡Gracias! ¡Gracias!